La bolsa de la compra se ha encarecido este último mes. Tras dos meses de moderación, julio ha subido un 2,3% respecto al mismo mes del pasado año. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo de este viernes 4 de agosto. Los españoles hemos notado esa tendencia al alza en el precio de los carburantes y de la ropa y el calzado. Ampliamos esta información en unos minutos, pero antes hablamos con la ciudadanía sobre este tema y sobre la subida generalizada del precio de los alimentos. Una experiencia única y para toda la vida, así definen jóvenes alcalareños la experiencia que están viviendo en la jornada mundial de la juventud en Lisboa. Puesta a punto del entorno del Águila para los cultos de la Virgen del Águila. La novedad de este año será la adecuación de la esplanada lateral situada junto al santuario como aparcamiento de vehículos para personas de movilidad reducida. Y el Club Deportivo Alcalá está de vuelta. Esta semana han comenzado la pretemporada y jugarán varios partidos amistosos en el mes de agosto. La bolsa de la compra se ha encarecido este último mes. Tras dos meses de moderación, julio ha subido un 2,3% respecto al mismo mes del pasado año. Los españoles hemos notado esta tendencia al alza en el precio de los carburantes y de la ropa y el calzado y también lo han pagado aquellos que se van de vacaciones por el encarecimiento de los paquetes turísticos. Electricidad y gas, sin embargo, se han abaratado respecto al mes de julio de 2022. Para el Gobierno, estas cifras apuntan a una progresiva estabilización de los precios con una inflación en torno al 2%. La inflación subyacente, en la que no se computan alimentos ni productos energéticos, ha alcanzado un 6,2%, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descenso. Pese al repunte que muestran los datos de este IPC adelantado, la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, afirma que la política económica funciona. Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas. España se mantiene así como uno de los países con menor inflación de la zona euro, según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos. Preguntamos ahora a la ciudadanía sobre este tema y sobre la subida generalizada del precio de los alimentos. La inflación ha subido un 2,3% en julio de 2023, según el avance del IPC, quedando de nuevo por encima del límite del 2% y, por tanto, cuatro décimas más que en junio. Destaca la influencia de la subida de los precios de carburantes y de los paquetes turísticos. La cesta de la compra se ha encarecido, por tanto, ese 2,3% en julio, algo que la ciudadanía sigue notando su aumento. Una subida que se nota en todo, pero principalmente en alimentos básicos. En todo, en todo, en la comida, en el autobús, en todo, en la ropa, en todo. En todo, si tú miras lo que valía antes un euro, ahora vale un euro y medio, el papel que valía un euro, ahora vale un euro y medio. Deja de chacina, ha subido todo y eso no lo baja nadie ya. Los alimentos de primera necesidad y vamos, casi todo. Sobre todo la compra. Además de en el melón y la sandía. Mayormente en el melón, en la sandía, que es el tiempo de que se come. Yo, por ejemplo, este año estoy comiendo la mitad del melón porque tampoco es lo bueno que ha sido otros años. Se compraba tres melones, cinco euros, venían vendiendo. Y ahora te cuesta dos euros un kilo. La sandía yo ni la compro hace ya tiempo porque es que no se puede comprar. Tú no te puedes gastar dos euros en una sandía ni siete o ocho euros en un melón. Según el Instituto Nacional de Estadística, las causas son la subida de los carburantes, un descenso menor del vestido y calzado y unos paquetes turísticos que suben más que en julio del año pasado. El de julio es el segundo mejor dato desde marzo de 2021. Pero, ¿qué ocurrirá en los meses venideros? Una situación que genera incertidumbre entre la población. Los precios no los bajamos nadie ya. Lo que sube, sube rápido, para bajar no bajar tan rápido. Eso no lo notamos nosotros. Yo pienso que va a seguir subiendo. Pienso. Ojalá y no. Yo qué sé, porque como está la cosa, nos asustan todos los días en la televisión que si va a subir, que si el aceite va a subir, que si lo otro va a subir, que si va a subir más. Pues nos tienen asustados, hija, con los precios. Una experiencia única para toda la vida. A los jóvenes alcalareños que han asistido a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, les da pena regresar. Llevan varios días ya por el país luso, pero el día de ayer fue el mejor para todos estos jóvenes alcalareños con la visita y la cercanía al Papa Francisco. Ayer fue un día de impresión, de oración, de mirarnos a nosotros. Por dentro a nosotros mismos, de sensaciones muy fuertes y sobre todo, sobre todo, fue cuando más cerca de Dios nos llegamos a sentir. La verdad que fue impresionante. Oye, estuvimos bastante tiempo esperando la llegada de su santidad y cuando llegó fue una explosión de alegría y vamos, el Santo Padre es uno más de la familia. Participar en las JMJ 2023 ha superado sus expectativas. Bueno, llegamos aquí con expectativas, pero las expectativas se están superando con creces y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo y nos quedamos con la unión, la unión de todas las parroquias, porque aquí estamos a lo menos 150 gente de Alcalá, que vemos mucha gente de Alcalá. Y la verdad es que estamos todos muy unidos y nos hemos conocido mucha gente que no nos conocíamos, a pesar de ser calareños todos. Y eso está siendo. Vivir la fe en Cristo, todos juntos, una experiencia brutal. Son varias las actividades y las experiencias que están viviendo durante estos días. Realizando muchísimas actividades estos días. Tenemos por la mañana nuestras misas, tenemos también catequesis, pero únicamente no nos dedicamos solo a eso. También tenemos nuestros momentos de oración, nuestros momentos de festival, también nuestros momentos de diversión. Estamos también haciendo turismo aquí por Portugal, tanto por Lisboa, tanto en el sitio también como nos quedamos en Cascáis. Y la verdad es que es una suerte poder vivir todo esto con ellos juntos. Es complicado resaltar un momento o una experiencia entre tantas, pero la bienvenida se les ha quedado grabada. Quedamos con el discurso de bienvenida. Dios nos ama a todos tal como somos. Con nuestras virtudes, nuestros defectos, con nuestras ilusiones, con nuestras ganas de vivir la fe y tal como somos. Y con ese mensaje nos quedamos, que en la Iglesia cabemos todos, 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 sin distinción. Han asistido jóvenes de diferentes edades y de diferentes parroquias que incluso ni se conocían a pesar de vivir en el mismo lugar. Volver les da un poco de pena. Bueno, nos está aportando los primeros fraternidad entre todos los grupos de la parroquia que venimos. Y ya no es lo que nos está aportando ahora, sino lo que nos va a aportar de cara al futuro. Estamos sembrando una semilla que va a germinar y nos va a hacer crecer todos juntos en la fe. Sin lugar a duda, una experiencia única para toda la vida y que volverían a repetir si tuvieran de nuevo la oportunidad. Una experiencia para toda la vida. Y además, venimos muy bien acompañados, que yo voy a pedir desde aquí un aplauso para nuestro párroco. Consumo abre expediente sancionador a varias aerolíneas por el cobro del equipaje de mano. FACUA interpuso la primera denuncia ante el Ministerio por el cobro del equipaje de mano en octubre del año 2021. La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo ha abierto expediente sancionador a varias aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA Consumidores en Acción desde el año 2018. Cuatro de las compañías expedientadas son Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Llevábamos cinco años denunciando este cobro fraudulento del equipaje de mano ante distintas administraciones. En 2021, por fin logramos que Baleares empezara a abrir expedientes sancionadores, pero recientemente decidió inhibirse en favor del Ministerio de Consumo. ¿Para qué? Pues para que las dimensiones de la multa sean proporcionales a las del fraude, al beneficio ilícito. La normativa estatal de consumo plantea posibles multas de hasta ocho veces el dinero que fraudulentamente gane una empresa. Consumo también ha expedientado a las compañías aéreas por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos y por la imposición del pago de una tarifa a menores y personas dependientes por viajar sentados junto a sus acompañantes. En sus denuncias ante el Ministerio y las autoridades autonómicas de consumo, FACUA viene argumentando que el cobro por el equipaje de mano vulnera tanto la legislación del sector aéreo como la de defensa de los consumidores. Así, la asociación advierte de que incumple la ley de navegación aérea. Así que esperamos celeridad por parte de consumo en este expediente sancionador y sobre todo invitamos a cualquier consumidor que sufra este fraude a que reclame, a que denuncie, a que acude incluso a los tribunales porque es extraordinariamente fácil ganar estos procedimientos judiciales teniendo en cuenta que la legislación es muy clara y que ya de por medio están las administraciones de consumo abriendo expedientes sancionadores. Y puesta a punto del entorno del Águila para los cultos de la Virgen del Águila la novedad de este año será la adecuación de la esplanada lateral situada junto al santuario como aparcamiento de vehículos para personas de movilidad reducida. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira desarrolla un plan especial de adecuación del entorno del Águila y de la Cuesta de Santa María previo a la celebración de la novena en honor a la patrona de Alcalá y su salida procesional el día 15 de agosto. Este año será novedad la adecuación de la esplanada lateral situada junto al santuario como aparcamiento de vehículos para personas de movilidad reducida. Una medida que facilitará el acceso a la novena que comienza este próximo domingo día 6 y a la función principal del 15 de agosto por la mañana a este colectivo. Para ello se llevará a cabo el desbroce y la señalización de la zona. En estos días se realizan trabajos de mantenimiento como la eliminación de hierbas reparación de losas y bordillos levantados pintura habilitación de los recorridos peatonales poda de árboles y setos reposición de albero o mejoras en la jardinería. Los delegados de fiestas mayores Rocío Bastida y Hábitat Urbano David Delgado han supervisado los trabajos que se llevan a cabo en la zona y que permitirán disfrutar de la belleza de este entorno a la gran cantidad de personas que lo visitan en estos días. Para los días de la novena y la procesión habrá servicio de ambigú con fines benéficos y gestionado por una hermandad de la localidad. Hay que recordar igualmente que durante la celebración de los cultos se cortará el tráfico de acceso a la rotonda superior que rodea el santuario desviando el tráfico a los aparcamientos de la esplanada inferior. Hablamos ahora de deportes porque el club deportivo Alcalá está de vuelta. Esta semana han comenzado la pretemporada y jugarán varios partidos amistosos en el mes de agosto. Con una junta directiva renovada el club deportivo Alcalá da comienzo a una pretemporada ilusionante pero más ilusionante aún si cabe será su temporada 2023-2024 con nuevos fichajes y objetivos claros. El ascenso es un objetivo prioritario. Nosotros como bien dices tenemos que estar en la pelea. Jugamos en una categoría que como sabes solo hay una plaza de ascenso es una categoría que se está configurando según vemos de una forma muy competitiva y entonces nuestro objetivo lógicamente es la pelea por el ascenso. Nosotros tenemos que estar en esos play-offs y en esos play-offs pues darlo todo para buscar el objetivo prioritario de la entidad que es el ascenso como es lógico. Garantía evidentemente esto es fútbol son muchos equipos todos quieren ascender y como digo este año estamos observando que se está configurando una categoría bastante potente una categoría competitiva pero vamos nosotros que duda que había nosotros vamos a estar ahí nosotros vamos a estar en esa pelea. Objetivos deportivos sin duda pero objetivos sociales también. Si la entidad es estable económica y socialmente la entidad no solo va a sobrevivir sino que va a sobrevivir con una buena salud y bueno y creo que va a aportar lo que esperamos de ella. Por otro lado el club se marca recuperar su estructura deportiva tras casi 80 años de historia. Inicia un proceso también de reforma sobre todo lo que son la estructura deportiva de categoría inferior del club. Hemos contado una incorporación yo creo que bastante importante que es Salvador de la Cerda una persona muy conocida en el mundo del fútbol base a nivel provincial con una amplia experiencia y una amplia formación se le ha encomendado la gestión global digamos de todo el proyecto deportivo de cantera de todas las estructuras hemos acometido ya diferentes reformas siempre por supuesto contando con todos los elementos con los que ya contábamos aquí nosotros tenemos claro que tenemos que sumar lo que teníamos más lo nuevo que se incorpore para todo ello la nueva junta directiva le pondrá mucho empeño tenemos un proyecto deportivo social económico bastante bastante importante que es un proyecto que cuyo eje va a ser el colocar a la entidad más allá de la categoría deportiva en el lugar que con respecto a la ciudad de Alcalá creemos que debe estar un elemento digamos vertebrador un poco también de la ciudad y demás recuperar lo que el Alcalá fue y nunca debió dejar de ser y estamos en este proceso un poco de transición un pilar importante de este nuevo proyecto es Pedro Jiménez un nuevo fichaje alcalareño y procedente de otra categoría superior futbolista con un nivel futbolístico yo diría que incluso superior a esta categoría pero que además es de aquí también de Alcalá y creo que esto es muy importante él también él ha querido jugar aquí su apuesta ha sido jugar en el Alcalá él quería jugar en el Alcalá y nosotros por supuesto encantadísimos de contar con él un futbolista que yo creo que va a ser determinante que va a ser clave que como bien dice puede ser un pilar de nuevo proyecto y insisto y local también de Alcalá centrados ahora en la pretemporada y con muchas ganas de que dé comienzo la temporada en sí a finales del mes de septiembre la visión de inicio de la temporada está fijada para la tercera semana de septiembre y a partir de ahí a tope a tope en todos los en el equipo en el equipo senior y en el eje vertebrado de la entidad como en todas nuestras categorías inferiores a tope ya esto no para muy ilusionado con ganas de darlo todo y de alcanzar los objetivos marcados así se muestra el club deportivo Alcalá que espera además que su afición le acompañe a lo largo de toda la temporada y por otro lado el club deportivo social energía Alcalá comenzará una nueva hazaña deportiva el próximo 7 de agosto reconocen que no será una temporada fácil pero que pondrán todo de su parte el apoyo de la afición es fundamental y cuentan con ella anticipadamente deportivamente hablando Alcalá no para otro club de la ciudad el social energy football sala se prepara con mucha ilusión para el arranque de temporada el próximo lunes 7 de agosto la temporada esta se presenta bastante ilusionante para nosotros empieza el 7 de agosto el próximo lunes en el cual vamos a intentar corroborar un poco el trabajo que se hizo el año pasado en el que nos quedamos con la miel en los labios en el último partido en Melilla y vamos a intentar de llevar el nombre de Alcalá lo más alto posible la junta directiva reconoce que no será una temporada fácil por varios factores pues este año la verdad que es mucho más complicado nos ha costado mucho más trabajo planificar la pretemporada en lo que a jugadores se refiere porque gran parte de culpa del trabajo que se hizo el año pasado ha servido para que jugadores nuestros estén en el escaparate y nos lo hayan quitado equipos con mayor poder económico que el nuestro pues han tirado de ellos y se han llevado entonces pues nos ha costado bastante el poder confeccionar la plantilla a pesar de ello el club seguirá manteniendo a su máximo goleador Emilio Buendía hemos intentado de que se quede por lo menos el máximo goleador Emilio Buendía hemos renovado Zidado en la portería hemos traído un portero bastante contrastado como es Álvaro Carrion que viene de la segunda división del Betis hemos traído también a un chico de Jerez a Manu Orellana que creemos que va a ser una de las sensaciones del campeonato y bueno hemos renovado lo que hemos podido renovar porque como bien he dicho antes ha habido equipos que se han llevado al grueso de los jóvenes que teníamos el año pasado Dar el salto a la segunda categoría nacional es uno de los principales objetivos de este club alcalareño La ilusión sigue estando por bandera como ya bien te he comentado la idea es que poder estar de nuevo arriba poder intentar dar el salto y si tenemos el apoyo de todos los estamentos intentar dar el salto a la segunda categoría nacional y por supuesto llevar el nombre de Alcalá de Guadaira allá donde vayan a competir Alcalá siga sonando por todos los rincones de media España que es la que estamos compitiendo y seguramente por esfuerzo por ganas no va a faltar sabemos que va a ser muy complicado porque ya nos tiene invito como un equipo a batir pero seguro seguro que vamos a conseguir una gran campaña y vamos a estar ahí arriba peleando con los grandes Para todo ello cuentan anticipadamente con el apoyo de la afición La afición tiene que ser muy importante este año nos tiene que empujar nos tiene que llevar en volanda este año para poder dar ese salto que estamos buscando Y como cada viernes damos paso a algunas recomendaciones de estrenos en el cine para este fin de semana El fin de semana ya está aquí con él las salas de cine se renuevan una vez más con las últimas novedades de las películas que llegan a la cartelera este viernes 4 de agosto Entre todos los títulos que se estrenan en la gran pantalla destacan De perdidos a Río de Joaquín Mazón Pedro, Kiko y David tres amigos de sus treinta y tantos largos viajan a Río de Janeiro para recoger el cuerpo sin vida de Mateo su mejor amigo del instituto quien ha muerto en extrañas circunstancias Pero al llegar a Brasil nada es lo que parece Mateo, el muerto ha huido su casa está a patas arriba y una de sus exnovias lo busca desesperadamente increíble la luz el agua la alegría de vivir claro esta gente no se parece en nada a la de Cuenca ¡Vaya, vaya con chavales! Podría haber el bunda a todo muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! No, no, no este culo no es Mateo ¿No es Mateo? No O sea, vosotros os han pedido que vengáis a buscar el cuerpo de Mateo ¡Mmm! ¡Viejo truco! La tercera vella que lo hace ¿Estás diciendo que Mateo está vivo? Son los amigos de Mateo Yo, Pedro Yo, yo soy Pedro Yo soy Pedro Yo soy Pedro ¡Hostias! ¿Quién de vosotros es Pedro? ¡Hostias! Es el justo, es el Lebrar un dedo No tenía que haber venido ¡Tranquilo, hombre! Que todo vas a ir bien Confía en mí ¿Qué tal por Río? Es una ciudad preciosa Lo estamos pasando fenomenal Pues yo estaba durmiendo Es que te tengo que pedir algo Tú podrías ingres... Eva, ¿quién es ese? ¿Quién? El de un negro ¿El de un negro? Estoy sola Pide la pasta Ben Wheatley nos trae Megalodon 2 La Fosa Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia Enfrentados a colosales megalodones y a implacables saqueadores medioambientales nuestros héroes deben correr más rápido ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo Tenemos compañía ¿Has visto un megalodón tan grande? Ni tú ni nadie Es el depredador Alfa ¡Volved todos a la base! ¡Podéis llegar! ¡No os detengáis! Tres gigantescos megalodones han escapado de la fosa Espero que haya más suerte que la última vez ¿Qué pasó la última vez? Mejor no preguntes ¡Fuera! ¡Fuera! Esto no lo habíamos visto antes ¡Cazan en grupo! Podemos estar tranquilos Esto es a prueba de megalodones A ver Jonas no las tenía todas consigo pero... ¡Abajo! ¡Fuera! 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 Y por último, Todos somos Jane, de Phyllis Nagy. Chicago, 1968. Joy, una ama de casa, lleva una vida normal con su esposo y su hija, mientras la ciudad y la nación están al borde de una violenta agitación política. Pero cuando se queda embarazada sin desearlo y con un riesgo mortal para su salud, nadie está dispuesto a ayudarle en una época en la que legalmente no puede abortar. Su viaje para encontrar una solución a su situación le lleva hasta una organización clandestina de mujeres, liderada por Virginia, que le brindará una alternativa más segura y le cambiará la vida. No sé cómo arreglar esto. Yo sé. Hola, soy Jane. ¿Cómo funciona? Ayudamos a las mujeres. No hacemos preguntas. Está todo ahí. ¿Cuál de vosotras es Jane? Todas somos Jane. ¿Lista? Tengo miedo. Soy muy bueno en lo que hago. Hay una chica esperando que vive cerca de ti. Solo será una vez traela en coche y no volverás a vernos. No, yo... ¿Dónde has estado? En clase de pintura. Se trata de mi hija y no se la confiaría a cualquiera. ¿Eres una chivata? Hola, desaparecida. ¿Qué te pasa realmente? Nada que no tenga solución. Estas mujeres sin recursos necesitan nuestra ayuda. Dos gratis a la semana. Tienes un don para esto. Podrías haber sido enfermera. Y tú, médico. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres acabar en prisión? La cárcel no me da miedo. Me preocupa que ya no haya nadie para atender el teléfono. Es un contestador para que no se nos escape ningún mensaje. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos despedimos hasta el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.